si yo mate a esos bastardos y lo haría si pudiera no creo que entiendas las dificultades que tengo para hablarte en este momento pero debo decirte algo en el río te es un hijo de p*** y ya ni siquiera recuerdo como era antes, antes de estar en este maldito traje sabes, hay veces en la que el traje se controla por si solo si quieren comida gratis sigan a su video conmigo es Pintual hablando del diablo